FRACKENSTEIN TERMINATOR Frankenstein Terminator Nos espera tu barbarela Doctor Hurri Animator Última de humana guerra Freddy Krueger contra Jansson El terror llama a su puerta La parada de los monstruos Es el día de la bestia Pura serie Z ¡Ay! ¿Qué es eso? Que surca el cielo rápido, veloz y dispireto ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es un cohete? ¡No! ¡Es un permolauni! ¡Ay! ¡Apártate, caramuño! ¡Creo que tengo el propulsor a chorro del guajericao! ¡Ya! ¡Ay, de pie! ¡Prepulsión, mal gusto! ¡Angustia, psicosis! ¡Gritos en la noche! ¡Qué grande es ser free! 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 Me he quedado lanzada o creo que me voy a quedar lanzada Esta noche también hay una recién llegada desde Galicia y ayer ¡Más que guiña de luz! Vamos a preparar su gran video Es el día de presentación Espero que os guste ¡Tengo que quitarme el botón! ¡Si no, se lo despedimos... No, se lo despedimos, no... No, me he quedado el cisma No, me ha quedado el cisma No, me han quedado el cisma ¡Ay, de la manera! ¡Ay, de la manera! ¡Ay, de la manera! Voy a dejarle aquí a nuestra patrón, el Cristo de la Victoria, para pedirle que merea la victoria en Bilbao. Y bueno, de paso aprovecho para mandarle un saludo a su santidad. ¡Susanne, un beso! Hola, soy una diseña de dos, acabo de llegar a Bilbao, y me ha gustado tanto que me acabo de empadronar. La pureza de las aguas de Bilbao solo es comparable a la pureza de mi alma. Me encanta el tema antitamorino de Bilbao. Yo también soy antitamorina como los de Bilbao. A todo lo de la arte aquí, vivo a los machos vascos, vivo a los tostos, pero yo me trazo el sombrero, porque pensamos que iba a llover, pero hace un tiempo maravilloso, hasta que he tenido reconformaciones de sol. ¿Qué ha pasado? Ay, al final, he conseguido el... Estoy aquí esperándome, en Bilbao. Ay, al final, estoy aquí esperándome, en Bilbao. Ay, al final, estoy aquí esperándome, en Bilbao. Ay, al final, he conseguido el... Ay, al final, he conseguido el... ¡Ah! ¿Vamos? ¡El templo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Sinia es la puta, eh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Es que... ¡Es que no salgo! ¡Vamos a hacer contigo! ¡Tu pavrou! ¡El templo de Manziña de los... ¡Aaah! Marceña, de nuestra vez, este Mating Galicia de la actualidad. ¿Preparados para el siguiente número? Sí. ¿Entra? Bien. Espectacular. Un aplauso a la otra que viene desde Galicia. Y desde aquí. Son las participantes. Aquí está nervioso. Un aplauso para Marceña. ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me gusta andar con el pelo suelto. Me gusta todo lo que sea misterio. Me gusta ir siempre en contra del miedo. Si dicen brazos yo les digo negro. A mí me gusta andar con el pelo suelto. Que me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar con el pelo suelto. A mí me gusta andar con el pelo suelto. Que se acabe de mi abuela. Que se acabe de mi abuela. A mí me gusta andar con el pelo suelto. Que me pongan estos en el cielo. A mí me gusta andar con el pelo suelto. Voy a estar siempre como quiero Aunque me está lleno de gente Aunque además de mi la gente Y me gusta andar de pelo suelta Pero no soporto a los hombres serios Alguien quiere que me corte el pelo Con ver tu pan se va mucho al cuento Y aquí me gusta andar de pelo suelta Con los cepillos ya no puedo ver Si me gusta hacerle fiel a un sentimiento Y aquí me gusta darle de los pies del tiempo Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelta Voy a estar siempre como quiero Voy a estar siempre como quiero Y aquí me corte el pelo suelta Voy a traer el pelo suelta Voy a traer el pelo suelta Y aquí me corte 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 el pelo suelta ¡Voy a ser siempre como soy! Yo me compro este cochazo, ¡qué lujazo! Yo tendría tres piscinas, ¡qué alucinas! Yo la gloria me aclaro y me reclamo Yo voy a ser la estrella del verano Yo Yo Yo